Bien de que su vehículo sea reprobado Retire el sistema de seguimiento GPS Comprar un Amazon pero desastre de ese sistema de seguimiento Eso es lo que les lo pone tan fácil Tan difícil para ti ¿Por qué dejarías que alguien rasteara tu vehículo que pagaste? ¿Por qué lo pondrías más fácil para la empresa de recuperación? Entonces lo que pediste fue pago De lo que no te das cuenta es que eso no les da derecho a recuperar tu coche El Congreso no puede darles el derecho de recuperar su automóvil Ese es un contrato privado Ese es un contrato privado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!